En diferentes momentos de la vida, hemos sobrevivido a muchas crisis, hemos caído y con más fuerza nos levantamos. Porque a pesar de las dificultades, tenemos un gran corazón, lleno de esperanzas y de grandes sueños. Es tiempo de empezar de nuevo, de forma diferente, con nuevas energías y mucho entusiasmo, tomando medidas preventivas para cuidarnos y cuidar a los nuestros. Salgamos juntos a construir un porvenir, a construir un mejor mañana. Salgamos con nuestra mejor sonrisa y con la seguridad de que somos parte del cambio. Ese día comienza hoy. Iván Silva, Senador